Qué complicado se le está haciendo ganar a Talleres. Terminó el partido, fue uno a uno frente a Barracas Central. Por momentos parecía esa clase de partidos que el que meta el gol ganaba, que se iba a definir por detalles los dos equipos con diferentes planificaciones, pero desde que volvió, desde el receso hasta acá, lleva cinco partidos, uno que perdió frente a Vélez y los otros los empató todos durante el campeonato local. Me da la sensación que se le está haciendo complicado y no es que solamente me da la sensación. A ver, está a la vista que Talleres no gana, pero no aparecen las ideas. Este equipo que el semestre anterior te sentaba a saber cuánto le ganaba a su rival, en qué momento iba a llegar el gol, cuánto lo iba a superar. Por ahí le alcanzaba con un solo tiempo, por ahí le alcanzaba con 60 minutos de buen fútbol, por ahí le alcanzaba con 20-25 minutos de superioridad. Y lo preocupante no es solamente esto, que no llegan los tres puntos, sino que lo preocupante en su momento, más que nada cuando lo estaba perdiendo, era que uno se preguntaba y decía, che, jugando mal, pierde. Pierde feo, como fue contra Vélez. Jugando un poquito mal, pero con un poco de actitud empata. Haciendo un poco mejor las cosas y con actitud empata contra Banfield y con uno menos. Con Instituto, sorprendido por el esquema del rival, no puede generar ideas y empata. Y hoy frente a Barraca Central, que es un rival muy básico, es un rival que predomina el orden, es un rival que tiene siempre como premisa buscar no quedarse mal parado, no regalarte absolutamente nada y vender cara a la derrota. Que no es lo mismo vender cara a la derrota que apuntar a ganar. Yo creo que este tipo de equipos como Barraca Central, como Sarmiento, y que están en la tabla baja, sin mucho plantel, intentan venderte carísima a la derrota. Complicarte y decirte, vas a tener que hacer todo bien en el ámbito ofensivo para ganarme. Entonces, en este tipo de partidos, donde el rival como Barraca se es prolijo, donde se planta con una línea de 4 en el fondo, donde tiene un rapidito que es el que le había convertido el gol a boca la vez pasada, y que venía de un buen empate en la bombonera, porque venía de empatar en la bombonera, es un 4-2-3-1 engañoso, porque es un 4-5-1 por muchos momentos, porque predomina la mitad de la cancha constantemente en este equipo. Aparte, es un equipo que se mueve en bloque, Barraca Central. Es un equipo que nunca queda mal parado, que siempre va moviendo de adelante para atrás, de atrás para adelante, para todos los costados, el bloque del mediocampo y la defensa, y siempre queda solo, en este caso Domínguez el primero, y después Candia, el exjugador de Rosario Central, que es el que termina marcando el gol, que es el que termina convirtiendo. Ahora, hoy me parece que si agarramos los últimos partidos de talleres desde que volvió estos primeros 4, contra Vélez, contra Defensa, contra Banfield, contra Instituto, es el mejor. Es el mejor por búsqueda, es el mejor porque por muy pocos momentos vimos aquel talleres del cual pretendíamos mucho y esperábamos demasiado, un equipo con transiciones rápidas, un equipo con velocidad y con llegada, con aproximación, pero le termina faltando vértigo, no tiene la velocidad, ya no tiene la velocidad que antes le imprimía Sosa, lo noté muy dormido y muy perdido por muchos momentos a Martínez. En la delantera cuando había dudas, porque claro, vos decís, che, ¿quién juega? ¿Juega Ramiro Ruiz Rodríguez? ¿Juega Bartichotto? ¿Juega Tarragona? ¿Juega Girotti? ¿Juega Alejandro Martínez? Ponele que a Girotti lo guardaste y le querés dar minutos a Tarragona. Después, el resto tenés 3 nombres para 2 lugares. Bueno, lo que decía el técnico es, estos 3 nombres voy a usar los 3. Voy a jugar con Triple R, voy a jugar con Alejandro Martínez y voy a jugar con Bartichotto, además de Tarragona. Entonces tenés 3 jugadores a priori para 2 lugares que ocupan un puesto y que te sacan un futbolista en la mitad de la cancha y tenés un 9 de área. A mí el partido de Tarragona, la verdad, que me pareció muy normal. Me pareció de un 9 que sale, que por momentos gana, que le hagan alguna falta, pero que las que tuvo, que fueron muy poquitas, creo que una o dos, no las supo aprovechar. Una que le pega de afuera y que se bancha en el primer tiempo, después algún cabezazo donde estaba merodeando el área. No hay mucho más, no hay mucho más en el juego. Ahora, claro, vos tenés a Ramiro Ruiz Rodríguez, que lo tenías en este caso por derecha, lo tenías a Alejandro Martínez por izquierda y a Bartichotto suelto. Después, por momentos, Bartichotto se plantó por izquierda y Alejandro Martínez se plantó como un 10. Y la premisa principal es, ¿quién te genera el juego en este equipo? ¿Quién te genera el juego? Porque juega en la mitad de la cancha Portilla, porque juega en la mitad de la cancha Moyano, muy flojito lo de Moyano hasta acá. Yo diría que los dos debut de los dos jugadores que llegaron como refuerzos hasta acá siguen demostrando que son incorporaciones. Talleres no es que empató por Moyano o por Tarragona, pero fue muy flojo lo de Moyano, por lo menos en su presentación. Lo de Tarragona también, porque uno espera un delantero con gol, un delantero que en la primera o en la segunda que tenga la mande a guardar. Está bien, ¿qué le podemos exigir a Tarragona que tiene 60 minutos en talleres cuando Girotti viene hace un tiempo sin convertir un gol? Esa también es una realidad. Portilla me parece que era el que más proponía en la mitad de la cancha, con Moyano metido entre los centrales. Mantilla seguro, pero hasta ahí no más. Alex Vigo se pudo haber mandado, de hecho, la macana de Alex Vigo es la que después proviene el gol. Gran atajada de Guido Herrera, porque yo en ese momento pensaba y decía, che, que siempre Guido Herrera salvando las papas, al equipo, a un defensor, a un delantero que no convierte, a un mediocampista que no termina yendo a los relevos. Siempre, siempre Guido Herrera atento y había atajado el problemón que le había dejado Alex Vigo, que había quedado mal parado, no llegaba al Barracín, no llegaba a Portilla y Guido Herrera termina tapando una pelota. De ese córner viene el gol de Barraca Central. Vos no te podés quedar en una pelota parada, quieto, cuando la pelota pega en el palo y va a la segunda jugada. Esto le viene pasando a talleres de hace mucho tiempo. Le viene sucediendo de hace mucho tiempo y es la pelota parada y las segundas jugadas las pierde todas. Las jugadas que van de un rebote, los tiros libres que van a buscar por el segundo palo, o las jugadas que quedan libres en la mitad de la cancha, talleres pierde las segundas jugadas por desatención, por inoperancia, porque no están bien físicamente como para tener esa explosión y ir a buscarla. Repitan el gol que le hace Barracas y fíjense que están todos parados. El que amaga ir a buscar es el sicario Portillo que quiere ir a buscar, pero cuando ya es tarde. Es tarde porque Candia ya cabecea a un arco libre totalmente. En el segundo tiempo el equipo que ya venía demostrando 20 buenos minutos relacionados a lo que fue esta segunda parte mejora con el ingreso de Albarracín que yo quiero entender que Albarracín no fue titular porque Riboneto lo piensa como titular el miércoles porque si no, no le encuentro explicación. Y mirá que yo a Tino lo banco. Tino, yo te banco. Tino, yo sé que todo el mundo por ahí ahora aprovecha, te pega, te pega. No tenés experiencia, sos un DT de reserva. Lo que te dicen, yo te banco. Te banqué desde el principio. Ahora, tenés que empezar a responder, Tino. Tenés que empezar a responder. Y esa respuesta está en el pibe. Albarracín es el único que te genera. Es el único que te da algo distinto, que te cambia el ritmo, que pisa el área. Hoy es el único volante con rendimiento. Hoy Albarracín es el único jugador de la mitad de la cancha que sale de cajón, que sale de manual, que tiene que tener la camiseta titular. Después tenés que ver quién lo acompaña al lado, si es Ortegosa, si es Moyano, si es Portilla. Yo creo que tiene que ser Portilla. Creo que tiene que ser el colombiano. Y Albarracín lo tenés que soltar a hacer la labor que por momentos hacía Marcos Portillo. El pibe te da algo distinto, te da más presencia en el área. Te genera ese juego que Marcos Portillo no, te genera ese juego que no tenés con Rubén Bota. Cómo extraña este equipo también a Rubén Bota. Cómo extraña este equipo a Ramón Sosa. Lo que pasa es que no podía arrancar por ahí porque si no es un análisis simple, ¿no? Agarramos, prendemos el celular y decimos che, cómo extraña a Sosa con la velocidad, el desequilibrio, el desborde, el centro atrás y el gol. Y cómo extraña la generación de Bota con los goles de Rubén y con los pases que era para Sosa, que era un mano a mano que le dejaba el Girotti, que era un pelotazo que le ponía a Marcos Portillo, que se llevaba las marcas y cortinaba. Ahora, ¿este equipo a qué juega? No entiendo todavía el taller de segundo semestre. No sé a qué juega. No sé a qué juega. No me puedo apoyar mucho en la idea futbolística porque no tiene transiciones rápidas en la mitad de la cancha. No juega internamente. No vuelca su juego por ahí porque no tiene con quién. No tiene un 10, no tiene un creador, no tiene un Rubén Bota. Ya no le pega tanto de afuera del área para buscar el gol por fuera del 9, por fuera de los delanteros. Los volantes ya no prueban tanto al área. Velocistas a los costados no tiene. Sí jugadores con características un poco más rápidas. Ramiro Ruiz Rodríguez, Alejandro Martínez. Pero Alejandro Martínez es evidentemente el que más incómodo se está sintiendo en el último tiempo porque es 10, porque es 11, porque es 7, porque es 9. Y tiene que hacer toda la labor, todo el desgaste porque al fin y al cabo, si bien Alejandro no es Ramón, no es Sosa, tiene características muy similares. Entonces vos lo podés poner a correr. El tema es que este equipo no lo pone a correr en ningún momento. No arma el equipo planteado como para poner a correr a un jugador como Alejandro Martínez de las mismas características que Ramón Sosa. Entonces tampoco juega de contra con dos velocistas. No aprovecha el juego interno. No juega para el 9, porque al 9 no le generas nada. Girotti no le vení generando y le generaste muy poco a Tarragona. Las pelotas paradas no suelen ser el fuerte de talleres, por lo menos en este segundo semestre. En defensa hay momentos donde por ahí te quedas mal parado y hay momentos donde dejas muchas dudas. Colectivamente es muy difícil analizar este taller. Si nosotros nos ponemos a ver internamente, nos ponemos a ver che, juega esto, tiene esta salida, tiene este esquema, propone esto, no vamos a encontrarlo porque además hubo mucho cambio y particularmente en la manera de ver el fútbol que tengo yo, la mitad de la cancha es fundamental en este tipo de partidos. Si vos no tenés una buena mitad de cancha, si vos no tenés un 5 marcado, si vos no tenés un 5 que salga de manual, te va a costar, el equipo se va a resentir y no vas a saber a qué juega. Y hoy el 5 no sabemos quién es. No es Portilla, no es Portillo, no es Ortegosa, no es Moyano, no es Albarracín, entonces, claro, no sabemos a qué juega, no sabemos quién es el acompañante del 5. No sabemos si este equipo va a predominar con un 10 o sin un 10 y con un delantero de más. Hoy probó con un delantero de más y no le rindió. Yo intentaría empezar a probar con Barticciotto por izquierda, con Martínez por derecha y con Girotti de 9. Un 4-3-3 es lo más lógico que tiene que hacer el entrenador. O un 4-2-3-1 si querés con Albarracín en la mitad de la cancha, Portilla, Barticciotto, Martínez, Girotti y buscar el 10. Jugar con Ortegosa en esa posición un poco más retrasado, poner a Depietri de número 10 pensando en River, digo, pensando en River. Porque además River es un equipo que te mueve muy rápido la pelota. No hemos visto el equipo de Gallardo, pero probablemente tenga las transiciones rápidas, intente buscar con los laterales, juegue. River no es un equipo que juega para el 9, pero sí que hace participar mucho a los volantes, a los volantes que tenga, a los volantes creativos, al 5, a los laterales. Entonces, si un equipo viene con toda la movilidad y vos todavía no encontrás la mitad de la cancha, vas a tener un problema. hoy Talleres mejoró con respecto a lo que fue las otras fechas. Mejoró no solamente en la actitud, sino en lo futbolístico, pero no la alcanzó. Insisto, me da la sensación que a este Talleres le está costando mucho ganar, no encuentra. Y ganar es importante, no solamente por los tres puntos, no solamente para no perder los primeros lugares en la tabla de posiciones. Ganando, jugando bien, jugando malo, más o menos, se trabaja mucho más cómodo, mucho más tranquilo en la semana. Y es lo que todavía no consigue, no consigue dar ese salto de tres puntos como para decir, muchachos, listo, nos sacamos la mochila de ganar este segundo semestre, ya ganamos tres puntos, trabajemos más tranquilos. Sí que el partido en un momento contra Barracas estaba para perderlo porque era esa clase de partidos que el que hace el gol gana. El que gane más en los detalles se va a quedar con los tres puntos. Después llega el golazo de Galarza que entró en el segundo tiempo muy bien, es otro jugador que yo tendré en cuenta para ser titular frente a River. Lo termina de empatar y con ese sin sabor que por ahí te quedaba el 1 a 0 al hincha que le hace el gol Barracas y que vos decís ya está, este partido si no se abrió antes el 1 a 0 ya sobre los 35 del segundo tiempo van a ser tres puntos perdidos, lo termina empatando, termina demostrando en líneas generales en el partido que fue mejor a Barracas central que tuvo una idea un poco mejorada con respecto a los últimos partidos y que en actitud la mejoró durante los 90 minutos respecto a lo que pasó anteriormente son buenos síntomas pero es malo que sigas sin ganar es malo que todavía no consigas los tres puntos y que todavía no consigas el rendimiento óptimo el funcionamiento adecuado bueno, estamos a la vuelta de la esquina del partido más importante que tendrá Talleres en este segundo semestre y donde podrá demostrar quizá todo esto queda atrás si Talleres mete un buen partido y le gana River en el primer partido comentá acá abajo qué viste suscribite activá la campanita dale like y comentá nos estamos encontrando aguanta el fútbol de Córdoba chau chau